...entrar en acción. Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo. Deligante acerca rápidamente. Llegad a la zona segura. Caja de suministros localizada. Procede a asegurarla. Objetivos actualizados a la siguiente posibilidad. El objetivo principal es matarlos a todos. Objetivos actualizados a la zona segura. ...elementos a la zona segura. Objetivos principalos en la zona segura. No se los añada. ...elementos a la zona segura. ...en el punto de despliegue para tu equipo. UOV enemigo encima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡UAV enemigo encima! ¡Venga ya! ¡Movimiento! ¡Suscríbete! ¡El tiempo se acaba! ¡A la zona objetivo! ¡Suscríbete! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Contacto! ¡He marcado un blanco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!